¡Suscríbete! Tal vez te alegre el corazón, no hay más motivo ni razón que me acorde de ti He buscado en lo que fuimos, lo que será de ti Yo me fui, no sé hacia dónde, solo sé que me perdí Yo me fui, no sé hacia dónde, y yo solo me perdí Hay un niño que se esconde, siempre detrás de mí Todo cambia y sigue igual, y aunque siempre es diferente, siempre el mismo mal Todo cambia y sigue igual, y la vida te dará los besos que tú puedes dar ¡Suscríbete! Todo y nada que explicar, quien conoce de este cuento más de la mitad Soy mentira y soy verdad, mi reflejo vive preso dentro de un cristal Todas las cosas que soñé, todas las noches sin dormir Todos los besos que enseñé, y cada frase que escondí Y yo jamás te olvidaré, tú acuérdate también de mí Nunca se para de crecer, nunca se deja de morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!